En Troxy Trailers hoy estamos en caminos off-road y para enfrentar esos caminos off-road del día de hoy tenemos un Kenworth W900 Encendámoslo, vámonos Encendemos el motor, suena fenomenal Y miren lo que vamos a llevar, llevamos una caja Swashmuller y tenemos que desbloquear un garage Vamos a hacer un viaje hacia donde están estos candados, pero primero tenemos que llegar hacia donde está un centro de llenado de combustible Aquí tenemos como una estación de diésel y pues vámonos amigos, vamos a ver que tal se comporta este camión Esto es Spin Tires for the Win y pues vámonos amigos, vámonos, vámonos, vámonos Ya está todo bien, vamos a quitar el freno, quitamos el freno, se nos quiere ir para atrás del camión, pero no Vamos a engranar la primer velocidad y vamos a ver que tal nos va Tenemos que movernos aquí hacia la izquierda, hacia la izquierda de la pantalla Déjenme ver, creo que ya me estoy llevando a un árbol, me estoy llevando a un árbol, si es demasiado, es demasiado largo este camión Entonces vamos a meter reversa, vámonos de reversa un poco Si alcanzaremos a salir aquí voy a tener que hacer otras maniobras, a ver, vamos a checar Híjole, pues vamos a intentar salir amigos, es probable que si alcancemos A ver, vamos un poco más para atrás, ahí está Ahora vamos a meterle primera y vamos para este lado Es un camión muy grande, es muy enorme, pero aquí me tengo que abrir amigos Porque si no, no va a salir la parte trasera del camión Venga, 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 si sale, 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 sale Ya salió, ya salió, ya Hemos, ya, ya salimos, si salimos, ya Bueno, y ahora tenemos una bajada aquí, pero como diablos va a dar vueltas Las ruedas están en el aire, checaron eso, las ruedas están completamente en el aire Entonces déjenme mover un poco para este lado, no voy a hacer que me vaya a caer aquí Venga, venga, ¿cómo que me estoy quedando? No puede ser No, 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 a ver, déjenme checar Eh, tengo activado el bloqueo del diferencial Eso está activado como siempre Entonces, eso no hay problema Venga, 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 sube, sube No, voy a tener que aplicar reversa, voy a regresar un poco Venga, 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 se está atorando, está pesado Ahora vamos para adelante, ¿cómo de que no? Bueno, aquí no nos vamos a quedar, con cuidado, con cuidado Aquí tenemos un barranco hacia el lado derecho de la pantalla Si nos metemos un poco hacia el lado derecho, nos podemos caer, pero de una manera espectacular Entonces vamos a cuidar esa parte Está enorme este camión W900 Yo pienso que es el mejor W900 que hemos visto Porque está completamente acondicionado para lo que son estos terrenos Terrenos muy difíciles, pero vaya, demasiado bien acondicionado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos estamos peleando con las cámaras ¿Y por qué nos peleamos con las cámaras? Pues porque esto es spin tires, cámaras locas for the win Y venga, ahora tenemos que ir hacia abajo Ay, estos desniveles de repente me preocupan porque se pierde un poco lo que es la estabilidad Y nos vamos de lleno contra una fosa que tenemos de barro Vamos a checar si aquí podemos pasar con el camión Eh, podemos pasar, sí Venga, 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 lo estamos logrando, lo estamos logrando Bastante largo el camión, bastante largo el remolque Pero aún así le estamos haciendo los honores a la carga que llevamos Es una carga muy pesada Pero, venga, venga Porque vean, tiene cuatro ejes en la parte trasera Vamos a ver si alcanzamos a ver Ay, cámaras locas, spin tires, cámaras locas Ahí se alcanza a ver ahí los cuatro ejes que tenemos en la parte trasera A ver, permítanme, vamos a hacer esto Miren, ahí está Ahí están los cuatro ejes que tenemos en la parte trasera Y ahora sí vamos a hacer una de las cosas difíciles que tenemos Es el cruce del río El cruce del río Yo pienso que me está provocando un poquito de incertidumbre Porque es un cruce donde tenemos que bajar y tenemos que subir Y lo malo es que este camión es muy largo Entonces a ver si no nos provoca un problema eso Y pues vámonos sin pensarlo Vámonos, 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 vámonos Primer velocidad Venga, venga, venga No, 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 no te atores, no te atores Vamos a meter reversa Un poco de... No, 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 no Tranquilos, tranquilos Venga, venga, venga No, poquito de reversa No, no da para atrás Entonces para adelante Tampoco No puede ser No puede ser Ya nos vas a quedar aquí amigos No Venga, venga Un poco para adelante Adelante, adelante Creo que me fui mucho hacia la derecha, ¿verdad? Para atrás no da Un poquito, poquito, poquito da A ver, venga, venga, venga Vamos a mover las ruedas Seguramente están atrapadas ahí Ok, ya Y miren, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a toda velocidad Vamos a tomar vuelo Le vamos a meter dos velocidades aquí Vámonos Primer No, no, no Esta es primera Vámonos, vámonos Y le vamos a meter otra Y le vamos a meter otra más Que al cabo aquí los cambios son demasiado cortos Venga, 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 venga Sube, 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 sube Como de que no Sube, sube, pura potencia, pura potencia, potencia, potencia Puro músculo Vamos a bajar la velocidad Y ya, ahí estamos ya Wow, logramos pasar con este camión Es un enorme camión Sorprendente Es un camión monstruo Y ahora nos va a restar subir Esta pendiente Que también ya me está preocupando Es una pendiente grande Vamos a meterle segunda velocidad Segunda velocidad Venga, venga, venga Vamos a atacar la pendiente Que no se nos ponga en problema la tracción Ahí está, ya estamos pasando Pasamos bien, pasamos bien Es que está demasiado grande este camión Venlo Está demasiado grande Y chequen la parte de abajo Madre mía Ya me ando Véganse, espérense Vamos a ver el camino Cómo está Ah, pues es vuelta para aquel lado Entonces vamos a darle Vuelta para el otro lado Subiendo, subiendo, subiendo Cómo de que no Sube, 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 sube Híjole, cayeron unas piedras ahí Para donde tengo el remolque Espero Y esas piedras no me provoquen problema Venga, 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 venga Can't work for the win Can't work for the win Atravesando estos caminos Que son muy difíciles Ya llegamos, llegamos, llegamos Llegamos a la parte de arriba Venga, 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 venga Ay, qué bonito se ve Nada más vean Lo que es la caja trasera Cómo se va moviendo Para un lado, para otro Y alcanzamos a ver el camino Desde donde venimos Ahí hacia el fondo Se ve todo el camino Que ya hemos recorrido Vente para acá, vente para acá ¿Dónde está el combustible? Ya lo vemos aquí a la derecha Tenemos el combustible Hemos llegado a la parte Donde vamos a cargar combustible Porque este amigo Sí que come combustible Como si no hubiese un mañana Y vamos a darle hacia la derecha Llevamos una caja refrigerada Yo creí que era una caja seca Pero no Es una caja refrigerada Swashmuller Y ya estamos con 1060 litros de combustible Ya tenemos completamente bien Y ahora tenemos que irnos Hacia, hacia dónde vamos Hacia dónde vamos Déjenme checar Dónde, 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 dónde Hacia dónde vamos a ir Vamos a ver Miren, vamos a continuar El camino Y más adelante Tenemos que doblar Hacia la izquierda Para llegar a nuestro destino Vámonos Primer velocidad Ahí está Y tenemos Oigan, creo que tengo una imagen Para desde dentro A ver Bueno, esta es desde afuera Desde atrás Que también se ve muy bien Desde atrás Y tenemos esta imagen Que era la que les iba a mostrar Vámonos Otra más, otra más Esto es Spint Airs No le pidan mucho A las cámaras interiores Pero pues se defiende Se defiende Se defiende algo Madre mía Cómo venimos del otro lado Ya ni me fijé A ver Déjenme checar Pues ya alcanzamos a pasar Spint Airs Cámaras locas For the win Y vamos a ver Del otro lado Del otro lado Vente, vente, vente Para acá, para acá, para acá Hay cámaras locas Spint Airs Siempre ha sido El coco de este juego Las cámaras Esperemos y que Venga un DLC De cámaras no tan locas Spint Airs Y ya Estamos en el camino Con cuidado Con cuidado Y alguien que me diga Esos cilindros Ay carajo Ya me llevé un tonco Pero no le pasó nada El camión tiene demasiada fuerza Vamos a meter un poco de reversa Metemos primera Nos incorporamos otra vez al camino Y seguimos cruzando Caminos extremos Con Madre mía ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos quedó el camión No, 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 no ¿Qué onda? ¿Por qué lo solté? ¿Por qué lo solté? Si yo no le puse a soltarlo Ni nada A ver Vamos a checar aquí Prendme Yo no le puse a soltarlo ¿Por qué se soltó? Yo no le dije Suelta el remol Que no, no, no Vamos a meter primera Ahí está Otra vez Miren Se Híjole Se le quita ¿Verdad? Ok Entonces tenemos que abrirnos un poco más Oh, qué la fregada Estamos perdiendo mucho el remol que amigos Vamos a necesitar ayuda Ayuda Para estar allá Ya lo hemos agarrado Y ahora Vámonos para atrás Ya lo enganchamos Y vamos ahora sí para adelante Venga, venga Esta es la buena Ya no se nos va a desenganchar Ya Vamos a procurar hacer movimientos Muy, pero muy delicados Porque esta cosa es demasiado delicado Porque se desengancha Se desengancha Y no quiere jalar para adelante Aparte está muy reducido el espacio Yo pienso que me debía haber ido por otro camino un poco más Pues más civilizado Porque esto está demasiado off-road Pero no importa Miren, ya sé Me voy a ir un poco más hacia afuera Y después me voy a meter al camino Ahí está Esto es para que el remol que venga En un trayecto un poco más limpio Un trayecto más tranquilo Y pues ahí viene ya Moviéndose para todos lados Lo que es el remol que Y nosotros tenemos que ir Derecho, derecho ¿Es derecho? ¿Por dónde es? Sí, sí es derecho todavía Vamos a pegarle un poco más de velocidad Y al cabo ahorita ya Alcanzamos a agarrar una buena velocidad Miren W900 for the win Haciendo su trabajo Con cuidado Con cuidado Que el camino De repente nos puede resultar Alguna sorpresa Esperemos Y ya no Ya, ya Queremos llegar a nuestro destino Una subida Y tenemos esos troncos No me he acordado de esos troncos Venga, venga Tú puedes, tú puedes Eres un eterno gigante Entonces Esa parte Venga, venga, venga Tú puedes, tú puedes Esos troncos los hacen los mandados Venga, venga, venga No se vaya a desenganchar No, 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 no Que no se desenganche No se desenganche Amigos Esto es bueno Ahora tenemos que doblar Hacia la izquierda Que no se desenganche Venga, venga, venga Venga, venga Híjole Ya pegamos ahí con un árbol Déjenme ver Cómo viene la parte de atrás Madre mía Estamos volando Estamos en el aire Vamos a meterle reversa Y con la pura tracción De las ruedas de adelante Lo vamos a sacar de esa zona Y ahora sí Metemos primera Y venga Tenemos que acelerar Porque ahí se nos va a quedar Como que un poco atrapado Venga, venga, venga Venga, venga Potencia, potencia Potencia máxima Potencia máxima Potencia del Kenworth W900 for the win Y cómo de que no Venga, se venga, se venga El remolque Ya se vino el remolque También ya lo tenemos Muy bien Y pues ya Esta es la última parte Amigos Ya esto es pan comido Es la última parte Que tenemos que pasar Vamos a encender las luces Que ya se va a hacer de noche Ya está anocheciendo Pero vamos perfectamente bien A pasar la última fosa Que tenemos aquí Como de fango Un lodo muy resbaladizo Pero no hay tanto problema Lo tenemos bien equipado Con la llanta Las llantas que traemos Son llantas off-road Entonces de eso Ay carajo Espérate, espérate Vamos a meterle Primera Le quería hacer el cambio Pero debe ser un cambio Muy rápido Vean Tiene que ser rapidísimo Porque si no se nos queda Ahí está Ya Un cambio muy muy rápido Para cambiar Hacia la siguiente Y viene el camión Ya estamos saliendo Llegamos ahora A una zona con pavimento Y prácticamente Hemos llegado A nuestro destino Vamos a checar Nuestro destino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Ya vamos desde adentro El cofre Enorme Enorme Que se ve el cofre Vámonos a la otra velocidad Y vámonos Hasta la otra velocidad Y vamos a meterle Todas las velocidades Nada más para que no digan Que no las metimos todas Y ya Estamos en el garage Aquí es a donde Tenemos que dejar la carga Miren Vamos a descargar esto Descargamos Y ya nos van a dar Cuatro puntos Más bien descargamos Cuatro puntos Y desbloqueamos este garage Pues bueno amigos Esto fue Troxytraders Con el W900 Adiós Es demasiado grande Está demasiado gigante Y ya nos van a dar